Lo que me gusta es cuando estamos todos saltando ahí en el medio, que me agarra como adrenalina y como siento algo acá como en el corazón, como aguanta el malo. Cuando mi papá era chiquito, siempre vivió en Mataderos y mi papá primero era de Chicago y como Chicago descendió de la teoría, se hizo de boca y yo siempre fui a Chicago y no quería cambiar. Desde muy chiquito tenía dos años cuando empecé a venir acá. Es muy lindo sentir estar en una cancha y también es muy lindo comer chorifán al volver. La verdad se siente muy lindo estar en el huracán. No sé cómo explicarlo porque sería una gloria para Tigre en este momento. Para Tigre es un momento muy difícil, pero bueno, hay que tratar de seguir ganando y hay que sumar de tres puntos. ¿Cómo te llaman? Enzo. Enzo. Y decime, ¿qué es lo que más te gustó venir a la cancha? Jugar. ¿Jugar? Sí, pero con el teléfono. ¿Jugar con el teléfono? ¿No ves el partido? No. ¿Te gusta venir a la cancha? Sí. ¿Tú eres hinchada de atleta? Sí, sí. ¿Y qué te gusta? ¿Tocar el bombo? Sí. Verlo. Sí. Un poco. ¿Esa mucha mirada? Con queso. ¿Y cuando hay un gol, cómo gritas? ¿Esa gritas o gol? Desde que nací, ya estuve con toda la gloria acá. Y vamos pincho a la concha de la gloria. La pasión. La pasión que tiene gimnasia. No la tiene ningún otro club. ¿Le gusta venir así en familia a la gancha, abrazarse, hacer cosas adentro? No, yo no. ¿Y quién es el jugador que más te gusta? Matías Saracho. ¿Saracho? Sí. ¿Y qué le dirías a Saracho si vives el video? Saracho, sos un crack y la verdad te voy a bancar siempre. Te digo, yo no me acuerdo nada por eso. A veces. No, mirá que vengo a la cancha todos los días, pero no, no. Pero es como. Taleti color, que vamos a ganar, que no queda otra. La banda está loca, tenés que volver campeón. Taleti color, que vamos a ganar. ¿Qué le dirías para que vuelva a Talia Fico? Que venga a jugar un partido. Así ganamos todos los partidos y salimos campeón. Bueno, ¿te sabés alguna canción de Independiente? No falta esa tuchada, la que te sigue, la buena y la mala. No somos amaros como yo la china. Yo soy así, al ojo yo le quiero y acá es... ¿Y a vos te gusta venir a la cancha? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a ver a excursionistas? Alentar. Y... Alentar a nuestro equipo. Dos cosas, uno verlo y dos entrar después a la cancha. Ahí está. Y te van con la camiseta de River y Buque, vos te abrís la campina y le decís... Yo soy hincha de... Escursion. Vamos, Escursion, aguanta, Escursion. Sí, yo soy de Escursion y nada más. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a ver a San Lorenzo? Para meter goles. ¿Meter goles? Sí. ¿Y quién es ese jugador que más te gusta que meta goles? Chino. El Colocini. ¿Quién? Ah, Colocini. Muy bien. Va Colocini y cabecea, gana San Lorenzo en el último minuto. ¿Cómo es? Y lo mete, mete el gol y entonces... ¿Qué grita? ¡Gol! Tipo que ponemos huevos, no somos como San Lorenzo que somos una masa y... También me gusta que en el tour... No, no me acuerdo. No me acuerdo. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, talentaremos en el corazón. ¡Pigre, señor! ¡Dale, vení! ¡Eres flores! ¡Cállate la banda de árbol! Dolió un poquito, pero no importa. Por lo menos, pero vale la pena. Lo vale. Mal. ¿Y vos tenías un tatuaje como papá? No. Cuando sea grande. Grande. ¿Cuando seas grande te vas a hacer un tatuaje? ¡Va, olé! Bueno, ¿cómo te llamás? Nico. ¿Vos sos el que gritaste gol a boca? Sí. ¿Cómo fue eso? A ver, contame la historia. Estaba en la tribuna, estaba en la reja, trepado. Y justo cuando metió gol, gritó el gol y justo salí en la tele. ¿Y te dijeron muchas cosas ese día? Sí. ¿Cómo fue? ¿En el colegio o qué te dijeron? No, en el colegio nada. ¿Pero te habían visto por todos lados? Sí, sí, eso sí. ¿Viste el color rojo, Almi? ¡No! ¿Qué color es? ¿Cuál hiciste? Colorado. Si hoy mete un gol al magro, ¿cómo gritarían ese gol los tres? A ver, a la cuenta de tres, a la una, a la dos y a las tres. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡No! Gracias por ver el video